Un enfrentamiento entre comerciantes de Cuautitlanizcayi, un municipio de Estado de México, desembocó en una balacera en uno de los tianguis desplegados en el centro de la localidad, que provocó momentos de tensión durante la mañana del lunes. Las autoridades gubernamentales de la localidad informaron de que el suceso dejó a dos personas lesionadas y a otra con una crisis nerviosa. Las autoridades se presentaron en el lugar de los hechos durante la mañana para tratar de frenar los enfrentamientos entre los comerciantes. La violencia y el uso de la fuerza no es el camino para resolver conflictos internos, señalaban desde la administración local en un comunicado, donde pedían la creación de mesas de diálogo entre las organizaciones para mediar en el conflicto y, velar, por la seguridad de los iscayenses. Este martes, un día después de lo ocurrido, varios agentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana han recorrido algunos de los tianguis desplegados por la ciudad para intentar evitar que se repita la situación. La seguridad de la ciudadanía es nuestra prioridad en todo momento, han escrito las autoridades en sus redes. Gracias. 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 Gracias.